¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar el link de descarga del juego Del room del juego y del emulador para Android Escuchen bien Android Cuando acabe la serie Movimientos tengo malicioso y arañazo Voy a asignar Yo me voy a seleccionar Bueno, esto ya me acordé como lo sé Es que estoy un poco Si me ven un poco lentos porque me estoy acordando de los controles Porque Podrán me asignar Me acuerdo que Y piensan si hacer nada Y yo me acuerdo que Me acuerdo que podría asignar Cualquier movimiento, pero no me acuerdo como usarlo Entonces después estaba calando Lo tanto subí al nivel 6 El que no aprendió al chico Que viene, he subido al nivel Esta serie va a ser bien editada pero con pocos cortes Porque el chiste tiene que ver una serie sin mí Así con pocos cortes y cortando Ves como llega y todo Pero que si me trago en alguna cosa va a ver un gran banco Lo que sé es que no lo voy a leer porque Yo no preocupo por esas cosas Pues entonces además caminamos o corremos Corremos, corremos, como quieran decirlo Eh, irte a lo que se da yo Pues me da a lo que ya Además caminamos o corremos Vamos a obtener más Nuestra vida va a subir más rápido Nuestra vida va a subir más bien Ves aquí lo dice Es que puedo recoger a pesar Moverse mantena Apertado B y pulsa B y pulsa A Para recoger a pesar rápidamente Sin moverte ¡Ayuda! Eh, me voy a presentar un malo técnico Yo creo que hago tal que así Ya no me estaba subida porque en el anterior episodio Si llegamos o tal vez no No Podrán ver Recogó esa sal porque En el episodio que estaba que grabé hace un momento Y que se borró por desgracia Esto no estaba ni aquí ni en ningún lado Y en el episodio que estaba casualmente Voy a mover un poquito para acá porque Yo subí al nivel 6 Lo conseguí a subir el nivel emocionante Ahorita me va a subir el nivel Porque no subí al nivel 7 No, ya voy La verdad es que es muy difícil subir el nivel Hay que morirlo Pero ahorita hay que subir lo más rápido que podamos Por ejemplo, antes Por ejemplo Antes era fácil subir el nivel Oye ¿Cómo que voy a ir? Vamos a subir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es muy difícil subir el nivel en el futuro Porque me estoy acordando de juego No me estoy acordando de los comprimidos Digamos que un catipi Y antes estaba a la izquierda La salida Buah Mamá ¿Dónde está Sin ir? I believe I can touch the sky I believe I can fly Tu mamá te está hospedando Vamos a sacarte de aquí Yupi Oh, algo sonó Mi besta salvo Bueno, les voy a dejar que lo lean a ustedes Be著 Yarp ¡Suscríbete! 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 Que no sepa leer Pues que lástima por él porque estoy comiendo Perfecto, ya vamos a poder volver a leer Muchas gracias, adiós La verdad es que yo no leí nada de los textos Así que no me enteré de la historia Pero ya lo veré cuando dice el video Muchas gracias por tu ayuda Es muy fuerte Me has impresionado Y bueno, aquí voy a hacer ahora que tienes planes Oye Luis Ven conmigo si no tienes donde quedarte Lo escucha bastante hasta este año Perfecto Bien, aquí es Que hermoso Wow No se el motivo pero estoy feliz Soy un ser humano pero adoro este lugar Estoy sorprendentemente alegre Quizás sea un trazo instintivo de los pokémons Quizás esto sea lo que se siente cuando se quiere mover la cola ¿Qué más da? Subidón Ay, quizás me siente así porque soy un totodal No sé cómo se pronuncia Es que no hay problema Oh Luis Te ha impresionado, ¿verdad? Ya me parecía Supuse que este sería un buen hogar para ti Luis No había duda de que te gustaría Este es tu buzón Aquí recibirás el correo que también Otros pokémons O sea, es como cuando Caterpito buque es accidente Por algún motivo Que les conocemos Últimamente ocurren cosas Y muy calamidades Muchos pokémons son víctimas De esos desastres naturales Quiero ayudar a los demás pokémons Ahora que más los necesitan Quiero cambiar las cosas Y que los pokémons vivan en paz Y en fin No lo hiciste mal De todo Ah, me estoy trabando mucho Hiciste mal de todo Del todo Salvamos al Caterpill Querrías formar un... Querrías formar un equipo de rescate conmigo Luis, tú y yo Tú y yo llegaríamos a formar el mejor equipo del mundo ¿Qué te parece? Vamos a decirle que vale o pase Vale Así se habla Desde ahora somos Como uña y carne Luis Somos un equipo Pero ahora Que lo pienso Nos falta un nombre del equipo Venga Luis ¿Qué nombre elegirás para el equipo? ¿Qué nombre elegiría para el equipo? Bueno chicos Creo que aquí vamos a dejar el episodio Dejen en los comentarios Un nombre para el equipo Pokémon Aquí exactamente Exactamente aquí Tendré un nombre que me haya gustado Y si no le ponen a usar su nombre Yo investigaré un nombre que me guste Y nada Nos vemos en un próximo episodio Un abrazo Se cuidan Y espero que Ricardo acepte la solicitud Esperemos llegar a la meta de... Una meta muy corta Muy chica Porque este juego me gusta mucho Vamos a hacerla de 3 likes Podemos llegar a esa meta Es súper grande Enorme lo sé Pero Yo sé que podremos Y nos vemos en un próximo episodio Se cuidan Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio